Saludos, en esta ocasión les comparto cómo eliminar los NOX. Como pueden ver, este carro es un Corsa y la lectura de los NOX simplemente está demasiado alta con respecto a los límites y máximos permisibles. Este carro es del estado de Morelos y esta es la constancia de rechazo. Anduve investigando por muchos lados cómo eliminar los NOX. Anduve investigando por muchos lados cómo hacer para que baje los NOX. Bueno, les comento lo que yo hice. Primero que nada, NOX significa óxido de nitrógeno. ¿Qué es? Es un producto químico que sale en el escape del vehículo. ¿Cómo se crea? Se crea cuando la temperatura dentro de la cámara de combustión excede los 2.500 grados Fahrenheit. O sea, unos 1.371 grados centígrados. Es un contaminante muy dañino. Provoca lluvia ácida y la contaminación partículas. Las causas. Bueno, la principal causa es la relación aire-combustible. O cuando la mezcla es muy rica o muy pobre. Ya sea muy rica en combustible o muy rica en aire. O muy pobre en combustible o muy pobre en aire. Cualquiera de las dos causas ocasiona que la mezcla se queme más caliente. ¿Qué lo puede provocar? Yo les comento, en este carro ya ahorita ya pasó la verificación. Yo lo que revisé fue el sensor de oxígeno. Este sensor de oxígeno lo cambié. Estaba en mal estado. Hay muchas personas que les comentan. Hay que arreglarlo, repararlo, no sé, limpiarlo. Yo lo cambié directamente. También una de las causas principales de que los NOX se eleven. Es cuando cambian el filtro. Le ponen un filtro de otro flujo. O simplemente no han cambiado el filtro. Que esté muy tapado. Eso ocasiona que sea pobre el aire en la mezcla. Y tengamos el problema de los NOX altos. También uno que es crítico es el sensor de refrigerante. Ese sensor de refrigerante es el que nos mide la temperatura precisamente dentro del motor. Mide el refrigerante como está. Independientemente del sensor o del bulbo que prende el ventilador. O del que manda la señal en el tablero. El sensor de refrigerante es crítico. Puesto que él es el que le manda la información a la computadora. Que tan caliente o que tan frío está el motor. Otra causa también que revisé es el termostato. El termostato cuando se queda pegado limita el paso de agua dentro del motor. Y por consiguiente se eleva la temperatura dentro del mismo. Y nos produce altos resultados del NOX. Hay que checar también el bulbo del ventilador. Que los ventiladores estén trabajando bien. Que el radiador esté limpio. Muchos hacemos caso omiso del radiador. Pero yo les recomiendo de vez en cuando darle una pequeña lavadita con agua a presión. También otro que nos puede provocar el NOX. Como les había comentado. Es cuando tiene muy poca gasolina o tiene mucha gasolina. Puede ser lo que es la bomba o la reguladora de presión. En ambos casos conviene probar la presión de la bomba. Y verificar respecto al manal del propietario. Cual es la presión adecuada dentro de que ocupa tu vehículo o tu carro. ¿Si? Hay unos carros que llevan una válvula de reciculación de gases. Esa válvula es la encargada de eliminar los NOX. Cuando deja de funcionar o está funcionando mal. Provoca los NOX altos. También. También hay que verificar el filtro. Yo les aconsejo. Primero afinar el carro. Para eliminar filtros que estén sucios o tapados. Otra de las causas. Ya ven que estos motores modernos. Hay que sincronizarlos bien. Puesto que no tenemos manera de adelantar o atrasar el tiempo del mismo. Del motor. Entonces. Debe de estar bien sincronizado el motor. Otra de las causas también. Dentro de la constancia de rechazo que a mi me dieron. En la parte de abajo. La computadora me dice. Que no es. Este no es un resultado. Un rechazo por falla. De eficiencia en el convertidor catalítico. Sin embargo. Se debe realizar un diagnóstico. Y las reparaciones necesarias a su vehículo. En el taller de su preferencia. Entonces. Yo. La verdad. Cambié el convertidor catalítico. También. Porque este modelo de carro. No tiene válvulas recicladoras de gas. También. Otra de las causas. Es que. El motor ya está muy cansado. Descuidamos los cambios de aceite. Entonces. Por lo general. Se nos genera carbón. Dentro de las cámaras de combustión. En el paso de las válvulas. En el múltiple. Eso nos restringe el flujo del aire. Y también nos provoca. Que el NOX se eleve. Cabe mencionar. Que los vehículos. Que no tienen válvula de reciculación. De gases de escape. Utilizan el convertidor catalítico. Para hacer frente. A las emisiones del NOX. Yo les recomiendo. Que si todo lo anterior. Está bien. Simplemente cambien. El convertidor catalítico. Espero. Y estos consejos. Les sean de gran utilidad. Gracias. Y recuerdan. Suscribirse. Pulgar arriba. Y compartan. Muchas gracias. Por su atención. Y espero. Que estos consejos. Les ayuden. A pasar su verificación. En el siguiente video. Les voy a enseñar. El resultado. Y lo vamos a. Comparar. Con el resultado. De rechazo. Gracias. Y hasta luego.